Esa luz del pájaro que navega sobre el mar, camino a su libertad Es su paz, el horizonte y su estrella, su verdad que va cruzando ese mar Es su voz, que entona una melodía, su razón, la técnica de remar Solo va, va solo entre la batalla, llegará a su estrella sobre el mar Pasará la nube negra y las aves de rapiña, pasará la aurora roja, se hundirá en las alas Esa luz del pájaro que navega sobre el mar, camino a su libertad Esa luz del pájaro que navega sobre el mar, camino a su libertad Es su paz, el horizonte y su estrella, su verdad que va cruzando ese mar Esa voz, que entona una melodía, su razón, la técnica de remar Pasará la nube negra y las aves de rapiña, pasará la aurora roja, se hundirá en las alas Pasará la nube negra y las aves de rapiña, pasará la aurora roja, se hundirá en las alas Gracias por ver el video.